Y me parece que el problema que hemos tenido en el PAN ha sido de corte ideológico. Desde que se fundó nuestro partido hace 85 años, habíamos sido siempre la opción pro vida, pro familia y pro libertades económicas. Pero de unos años para acá, hemos coqueteado demasiado con la izquierda y con las causas progresistas. Algunos de nuestros candidatos, en vez de enarbolar nuestras causas, enarbolaban las de Morena y proponían más programas sociales, más aborto, más ideología de género y más intervención del Estado. Por lo tanto, menos libertades para el ciudadano. Esto representó un doble problema. Por un lado, nuestra base electoral no se sintió representada. Y por el otro lado, ¿qué caso tiene como oposición proponer lo mismo que el oficialismo? Ya hay que quitarnos esta idea absurda de que a la izquierda se le puede ganar con más izquierda. Debemos alejarnos del progresismo, del socialismo y del asistencialismo. El PAN debe volver a sus principios de doctrina y luchar con toda determinación por la vida, la familia y la libertad. Sin tibiezas. No podemos quedarnos en el centro buena onda sin representar nada ni a nadie. Necesitamos una identidad firme. Hay que ver lo que está pasando en Europa, Argentina, en Estados Unidos. El camino es evidente. A la izquierda se le rebasa por la derecha.